Sorpresa causó la muerte del interno Luis Ojeda Ojeda, en el centro penitenciario de Punta Arenas. Ya a principio de semana había un episodio de intento de suicidio, cosa que da una mala estadística de dos hechos parecidos en menos de cinco días en el principal recinto penal de la región de Magallanes. El día de ayer, siendo aproximadamente las 20-30 horas de la noche, mientras personal de servicio nocturno realizaba una ronda preventiva con los diferentes módulos, el funcionario al momento de llegar al módulo C de internos imputados de incidentes a la corta del segundo piso, específicamente la celda número 3. Sorprendió al interno Luis Ojeda Ojeda, colgado con un vínculo de fabricación artesanal. El interno se encontraba en calidad de imputado en prisión preventiva por orden del Tribunal de Porvenir, por el delito de homicidio por dar muerte a la tía de su pareja Brenda Cartes, de 43 años, en enero pasado.